Arrancan las competidoras de la segunda competencia. La partida es bastante pareja. Salta disparada a la número 3. Le lleva a Golden Can a tomar la punta. Ataca por el centro. Le lleva a Crown Plate Hard. A tratar de buscarle el segundo lugar. En el tercero intenta meterse en la pelea. Junto a ella aparece la número 6. Cashing the win. Más atrás intenta movilizarse la número 7. Prairie Laurie. Junto a ella aparece el 9. Behind the Couch. Dejando un poco más atrás a la número 5. Not My Money. Luego aparece el 2. Le lleva a Polish Golden. En el penúltimo está el 4. Miss Marley. Y se quedó Fast Chica número 1 en la última colocación. 22 exactos. El parcial para los primeros 400 metros. Golden Can está en punta. Ataca Crown Plate Hard. Está en el segundo lugar. En el tercero mejor el 10. Junto a Behind the Couch. Cuando ingresan ya a la recta final del Aural Park. Es la segunda de la tarde. Golden Can con Jevian Toledo. Está adelante. Ataca para el segundo. Crown Plate Hard atropella para el tercero el 9. Y ataca también Polish Gold por la parte externa. Golden Can se defiende en punta. Ataca el 9. Behind the Couch por la parte externa. Behind the Couch contra Golden Can que está crecida en la punta. Y le va a ganar de extremo a extremo. Les gana el 3. Ganó Golden Can. En el segundo el 9. Behind the Couch. Tercero para Crown Plate Hard. Cuarto Polish Gold.